¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo unas compritas que he hecho en las últimas semanas, porque quería comentaros alguna cosilla. Bueno, voy a ir un poquito... Hay cosas de Amazon, de AliExpress y de tiendas de scrap de aquí en España. Y también tengo algo de Teddy, que me compró mi madre el otro día de liquidación, por solo 50 céntimos. Este stack de 17x12 casi, que tiene foil. Es así veraniego, pero es bastante bonito. Como me pasa siempre con Teddy, algunas páginas me gustan mucho y otras no me gustan nada. Pero bueno, una ballenita, pues si lo veis y os apetece, está cerrado o lo que sea, pues no está mal. Son cuatro páginas de cada. Entonces, ¿cuatro? No, cinco de cada. Vale, yo he contado la ballena. Esta me gusta mucho, que es como un malmoleado. Tiene esta, que tampoco está mal, con las sirenas y el cangrejo. Esta es la que menos me gusta, que es también en foil, pero no sé qué tipo de patrón es, la verdad, no podía deciroslo. Esta sirena, para un mini algún chiquitito estaría muy bien. Así como... Son manchitas o pinceladas pequeñas. Un paisaje marino. Y luego así, como una especie de diseño tribal. No está mal. Y por 50 céntimos, bueno, yo también lo hubiera comprado, ¿eh? O sea, no solamente mi madre. Bueno, luego me habéis visto usar ya en algún vídeo último, esta plegadera de Tonic Studios. Creo que también la hay en naranja, en algún otro color. Bueno, no es la más bonita del mundo, pero como es la de Marta Stewart no la podemos comprar, pues nos compramos otras opciones. Yo tengo la escorpal para montarla de plegado. Y lleva incorporada, pues, una de plástico. Tengo aquí al lado, así que os la enseño. Yo estaba muy contenta con ella. Pero, ¿qué pasa? A la hora de hacer las espinas, como esta es bastante más... Tiene más espesor, no sé si podéis apreciarlo. Esta es mucho más fina, aunque me da la sensación de que se me va a rasgar el papel, no se me rasga, plega muy bien. Y las espinas salen absolutamente perfectas. Luego ya es la maña de cada uno a la práctica y tal. Pero esta sí que es cierto que cuando yo marcaba con el lápiz y luego pasaba por la tabla, pues no quedaba tan exacto. Igual, yo estoy muy acostumbrada a esta. Me está costando, la verdad. Pero lleva punta de metal y todo lo demás es una especie de plástico diferente a este. Es un plástico y aquí tiene como un antideslizante. ¿Vale? O sea que está bien. Es un poquito... No, no está mal de precio. Quiero decir, para el uso que le damos, todas las veces que lo usamos, no está mal. Otra cosa que me habéis visto usar recientemente es el nubo. Me está gustando un montón. Ya no queda casi de este primer bote. Me compré dos de golpe, así que no hay problema. Y seguramente compraré más porque tanto para perfilar pequeño como, por ejemplo, poner un abecedario o otro helado, pues es comodísimo. Seca bastante rápido. Queda muy fuerte. Y para shakers, con el acetato, fantástico. Otra cosa que me he comprado, que la compro siempre en Bazal, que alguna vez me habéis preguntado, es cinta de doble cara. La utilizo sobre todo cuando... O sea, a mí me gusta el aspecto... A mí me gusta el aspecto vintage en los papeles, incluso que me quede el papel arrugado junto con la cartulina no me supone un problema. Pero cuando quieres hacer un trabajo un poquito más pulido, otro estilo más moderno y tal, la cinta de doble cara va muy bien para poner el centro de la hoja y el pegamento alrededor. Así que, pues, de vez en cuando hay que reponer, que a veces me quedo en mitad de una grabación sin papel, sin cinta. Vale. Otra cosita importante que me he comprado, y esto es por culpa de mi amiga Mercedes Piqueras, pasaos por su canal, que es maravillosa, la Big Bite. Yo tengo el martillo de Marta Stigwell, las herramientas de Fiskas, y tengo la crópedal normal, que la he tenido por aquí, que también está muy bien. Pero como yo le digo siempre, con las cosas de William Memory Keepers, nada, es perfecto. Entonces, ¿esta qué problema tiene? Pues que solo puedes troquelar hasta un punto que es máximo de dos... bueno, de una pulgada, ¿vale? Que está bien para la mayoría de las cosas, pero hay muchas veces que necesitamos hacer otro tipo de encuadernaciones, o adornos, o lo que sea. Entonces, esta maquinita, sobre todo me convenció, porque ella la tiene, y le dije, prueba a ver si troquela más de un cartón al mismo tiempo. Y, en efecto, si cogemos dos y dos milímetros, o sea, cuatro milímetros de cartón, lo troquela. Lo voy a desaprovechar. A ver, va un poquito duro, no hay que pillarse los dedos, podemos hacer fuerza así, y tenemos aquí nuestros dos agujeros. No hace falta troclear dos tapas de golpe, pero, por ejemplo, si a esto le ponemos, supongamos, una guata o papel tibec, y luego una cartulina gruesa, pues cuesta más con esta, y sobre todo por lo de la profundidad, que puedes troquelar, hasta 15 centímetros y medio. Muy bien. Y la pillena así en las rebajas, o sea, que, unas que ha habido recientemente, y me ha costado, pues, solo 7 euros más que esta, o sea, que, si podéis... Yo soy de las de caballo grande, ande o no, ande. Si podéis compraros la Big Short Plus en vez de la de 15 centímetros, mejor. Si podéis comprar de inicio la Big Bite mejor que la clopada del normal, también. Porque al final acaba, si sobre todo si hacéis mucho scrap, al final acaba manifestando más cosas. Más cosas. Otra cosita. Ha salido, no sé si es nuevo, ¿no? Aquí no lo puedo saber. Estos papeles, que no son exactamente papeles de scrap, bueno, no son papeles para hacer álbumes, ¿vale? Tienen una medida de 12,7 centímetros por 20,3, o sea, 5 por 8 pulgadas. Y son de Tim Holtz. ¿Son nuevas? A ver si lo puedo. Sí, son de este año. Vale, creo que son ahora de Halloween, que no os gusta el Halloween porque mi último proyecto está ahí esperándoos. Pero me ha gustado mucho. Pone aquí que es warm paper, que viene a ser warm wallpaper, eso es. Que viene a ser papel pintado de los de pared. Entonces voy a enseñar los diseños por si tenéis la oportunidad de comprarlo porque está muy bien. Yo me he comprado dos porque pienso hacer alguna cosita y no era muy caro. Digo, pues ya, porque luego siempre me pasa que luego me arrepiento. Ahí tenía que coger una segunda hoja, ya me he comprado este stack. Si lo podéis hacer y no supone un descalabro para vuestra economía, hay cositas que valen mucho la pena. Sobre todo si os gusta el vintage, está genial. Entonces, se tiene una textura como si fuera tela, muy chuloso. A ver, y tiene 24 hojas, dos de cada. Son muy bonitos. Con flores, con brocados. Muy barrocos. Todos imitan, ya os digo, como papel de pared así antiguo, como lo de los palacios. Pues algo así. Que podrían haber sido más grandes, pues hubiera estado bien, amigo. Pero, para un mini, está muy muy bonito. Y algo que yo tenía en mi lista de compras desde hace mucho tiempo, y no me animaba, porque si va de precio, era esta colección también de Tim Holtz, que se llama Pila de Papel. En fin, como está, no tiene un nombre así específico, o que no lo sé. Y es de 8x8, es a doble cara, y son 36 papeles. Perdonad, mira, ya lo he roto. Bueno, no pasa nada. No sé por qué ponen esto así, de verdad, que no me gusta nada. Soy maniática, yo creo. Vale. Pues enseño así, de forma rapidita, y tiene, pues, de todo tipo de elementos vintage. Esto ya viene así. En fin, letras, y aquí hay diseños decorados, y en la otra parte, fondos. Números, tickets, letras, relojes, carteles de bingo, caritas de personas que ya no están, partituras musicales, textos, bichitos, mapas, chulísimas. Si os gusta ese tipo de estilo, y os gusta Tim Holtz, mirad, serpiente. Bueno, y esta hoja, una pasada. Y son todas distintas, es lo malo. Hay que comprarse otro antes de tocarlo. Pero bueno, ya tenemos el primero. Vale. Una cosita que os quería comentar, es que he usado recientemente papeles de cartabella. Me encantan. Me encantan. La verdad que tienen una textura fabulosa. Y entonces, ahora para Navidad, ya estamos pensando en Navidad con el calor que hace, pues me he comprado algunas hojitas sueltas, de la última colección, creo yo, exactamente. Y digo, como voy a hacer solamente creo un proyectito de Navidad, porque ya tengo álbumes de Navidad hechos en el canal, bastante chulos y sencillitos y baratos, más caros y tal. Incluso con papel, o sea, sin papel decorado de Navidad, ya tengo muchas opciones. Me apetecía más este año hacer algo más pequeño. Digo, pues me compro esta colección, que son, bueno, me compro estas dos hojas. Que aquí voy a hacer una cosita pequeña. He pensado, luego si no los hago, pues ya os lo enseñaré hecho. Que son las tarjetas, ¿vale? Eso siempre va muy bien, las tarjetas y las tiras. Y me compré el stack de 6x6. ¿Qué pasa? Pues que no la misma calidad de papel. Estos papeles son una gloria, tienen textura, son súper gruesitos, se trabajan de maravilla. Y estos no son iguales. No tienen textura. A ver, el gramaje sí que es bueno, no lo pone, pero debe estar en torno, no sé, a 290 o por ahí, está bien. Pero no tiene textura, entonces ya, pues se me ha dado el bajón. Pero bueno, alguaré, son muy bonitos, con fondos navideños típicos. Con Papá Noel, aquí los reyes magos nadie los pone, en fin. Arbolitos, flor de pascua, rojo, negro, verde, muy clásica, pero chula. Con el camioncito. Bueno, cuando los escoceses me chiflan, o sea, está muy bien, pero yo pensaba que sería el mismo tipo de papel. Ahora ya sabemos que no, mantienen. Es lo que comentaba en un vídeo anterior, que hay papeles de la misma colección que llevan foil, otros que no lo llevan, con textura, sin textura, y al final tienes que comprarte. O te compras solamente una cosa, todo lo mismo y no midas más, o si te compras papel suelto no se corresponde al stack, no, el stack de 12 es distinto al de 6x6 o el 6x8, pero bueno, aventura. Luego, me he comprado por ansia, ¿dónde estás? Vale, de Graphic 45, de la colección Love Notes Collection, vale, colección dos veces, estas efímera, que son las tarjetitas, que son tipo Project Life, de 6x4 y 3x4, pues para hacer algo también, huele súper bien. Lo que pasa es que la textura tampoco es la misma que los papeles grandes, así que ya me lleva un chafón, pero bueno, yo es que tengo varios, pero nunca los he abierto, ahí los tengo de otras colecciones a la espera. Entonces, son súper bonitos, la colección va de amor y música, o amor a la música, con tarjetas súper preciosas, pero son todas para hacer journaling, sobre todo, tienen ahí escrito, o sea, tienen líneas para escribir, pero bueno, eso no nos importa a la hora de hacer scrap, utilizamos lo que tengamos. Son dos de cada y, bueno, están bien, lleva 30 y, a ver, 32, y bueno, están muy bonitas, rosas, negro, música, amor, preciosa. Más cositas. Voy así un poco de salto en salto. De Aliexpress me ha llegado esta semana, me han llegado esta semana unas cuantas cosillas. Me compré este corazón que nos troquela, tipo confeti, un montón de corazoncitos, pero con una forma un poquito más graciosa. Chulísimo. Yo no sé qué tal troquelará, pero bueno, sabéis que si hago un troquelará primera, pues le dais cuatro pasadas como yo y ya está. También he comprado en Aliexpress bolitas de distintos tipos para hacer colgantes para los álbumes. Entonces, estas son súper grandes, son como de centímetro y medio, muy bien, en varios colores vivos, ¿vale? Te parecen aceitunas, totalmente. Vale, y estos, yo me compré dos bolsas directamente y me lo he separado en piezas, digamos, normales y piezas súper infantiles. Sabéis que no hago muchos álbumes infantiles, aunque sí que tengo alguno bonito en el canal, pero soy mal de hacer cosas para, bueno, para mí. Entonces, incluso aunque sean para mis hijos, tampoco le pongo este tipo de cositas. No soy tan, yo no soy tan ñoña. Me gusta mucho el rosa, muchísimo, pero me gustan todos los colores, entonces tampoco pasa nada. Igual me las he separado para que sea más fácil localizar lo que yo quiero. Bueno, estoy esperando alguna más que ya llegará, pues ya lo enseñaré. Os pongo los enlaces de todo lo que pueda, como siempre, en la cajita de descripción. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Algún papelillo más os voy a enseñar y vamos terminando porque tengo que ir a poner los niños al colores. Vale. Esta colección, me va a pasar lo mismo que os estaba comentando con los papeles. A ver, ¿dónde están? Ya se me ha perdido. Vale, un momentito. Esta página es. Vale, como me gustaba. A ver, esta colección la he intentado comprar suelta, las páginas de 12x12. Y en todas las páginas faltaba esta página que es la de... Tiene escritura y... Bueno, me voy a enseñar al grande. Tiene escritura y rayitas por detrás. Es esta página. Entonces, el stack o quito, lo que sea, solamente lleva seis hojas. Y luego, si lo encontraba, no me gustaba tanto o pensaba que me parecía demasiado caro. Bueno, en fin. Que no me lo compré. En ningún momento me lo había comprado y había terminado antes. Total, que me he comprado este porque este lleva 24 diseños. Es decir, que hay papeles que salen aquí que no estaban a la venta a 12x12. Total. Pues tampoco el papel tiene la misma calidad. Está bien, el gramaje también está bastante bien, pero no es lo mismo que el de las hojas en grande. Como lo quería para si acaso una portada o algo así, pues no hay problema. Pero bueno, que lo sepáis, que no siempre el stack de 6x6 se corresponde con el de 8 o el de 12 o el de 6x8 o con el papel suelto. Lo voy a decir muchas veces, pero es que a mí me molesta. Bueno, al menos quiero que ponga en la descripción el de forma correcta para que uno lo sepa antes de comprar. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Yo creo que lo voy a dejar aquí. No, una más. Una más de cartabela para que podáis ver. Esto fue de las rebajas que se me había quedado ahí. Y como no creo que lo haga este año, porque ya el verano se ha pasado, os enseño todo lo que tengo. Y me decís qué os parece porque es absolutamente chulísimo. La colección se llama Les Cruis. Y tenemos por aquí los braz y chipboard adhesivo. Y estaba todo de oferta. Esto creo que fue de unaive y súper bien de precio. Ahora ya no tienen rebajas, pero en el momento lo tenían y además muy bien. Estos son los chipboard pieces, o sea, piezas, ¿cómo se llaman? Troquelados de cartón. Eso, en español. También los die cuts. Que os enseño rápidamente. Tienen un montón de piezas pequeñitas y piezas grandes. Bueno, casi que... No, sí, las voy a sacar. Ya estamos. Y tenemos, pues, etiquetas, piezas banderines, circulitos pequeñitos minúsculos con rayitas, barcos, bueno, es de cruceros, la costa azul, pececitos, etiquetas de varios tipos. Bueno, un poquito de todo. Vale, muy bonita, muy veraniega. Y también os enseño los enamel, formas de enamel, que están súper chulas. Voy a acercarlo un poquito, a ver si lo podéis ver mejor. Sin brillos. Vale, y papeles sueltos. Que tampoco me he comprado la colección completa. Cuando compras mucho, al final te tienes que limitar. A ver dónde acaba esto. Un momentito, que lo voy a sacar ya. Aquí está, está. Vale, también tengo las pegatinas. Así que esto amerita un gran proyecto, pero para ver a lo que viene. Porque para este ya, yo ya los tengo hechos, he hecho tres o cuatro proyectos de verano. Así que tenéis para elegir un montón. Y yo no me voy a ir tan lejos de vacaciones, así que no necesito tanto álbum. Vale, estos son tarjetas de 6x4. Los fondos son extraños, pero bueno, aquí están. Las tarjetas de 3x4, chulísimas. Los colores son súper bonitos, un rollo vintage. Pero, pues, como de mitad de siglo o algo así. He comprado dos hojas, que lleva la roja. La hoja esta del menú, con este precioso patrón geométrico. Las tiras, con glaciares y barcos. Y este fondo azul. Lo que mola un montón de estas colecciones es el gramaje, la calidad. Me encantan. Se trabajan muy, muy bonitos. La piscina del hotel, con su fondo, los barquitos. He comprado dos porque me encantan las rayas. Creo que ya lo sabéis. Todo yo me la raya y me la compro. Y estos son de varias tiendas. ¿Vale? O sea, que yo intenté comprar todo en un solo sitio y nunca podés. Al final, cuando vas comprando en otro sitio, vas mirando. Lo que os decía. Que vas en una tienda, compras un par de hojas. En otra tienda vas a comprar otro par de hojas. Y al final, pues consigue más o menos todos los diseños de los que más te gustan. Y por duplicado. Un trasatlántico entero. Que a ver tú cómo cortas el papel este. Pero ya veremos cómo. Más rayas preciosas. Por eso hay dos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale, estas son de una colección que se llama Passport. También de Cartabella. Con el mismo tipo de textura y todo. Y los tonos son similares también. Es de viajes. Solo que es otra colección. Pero yo la compro igual. Porque le pegaba. Con los puntos cardinales. Etiquetas. Etiquetas pequeñas de dos por dos. Etiquetas más grandecitas. Y ya está. Pues nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Animados a contarme lo que queráis. Me encanta. Y nos vemos. Si no pasa nada el domingo. Con un pedazo de proyecto. Que no os podéis perder. Yo voy a perder hasta la ceja. De tanto pensar. O sea que vosotros tenéis que verlo. Y vosotras. Y nada. Que muchas gracias. Y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.